El dictamen online El dictamen online Un informe en donde todos los donadores van a ver el resultado de sus donativos de cabello, de juguetes o de comida que se ha estado recolectando a lo largo del año. En el transcurso del 2015 llevamos a cabo varias acciones, entre ellas la campaña de recolección de cabello en donde logramos obtener 1.043 coletas de cabello, que si nosotros decimos 1.043 mechones de esperanza. Con estas elaboramos los gorritos oncológicos y próximamente las pelucas que se distribuyen de manera totalmente gratuita a niñas y mujeres que hayan perdido el cabello a causa de algún tratamiento. También repartimos alimentos calientes a menos de 300 personas, repartimos juguetes a 150 niños, repartimos ropa, también tenemos aproximadamente 100 familias beneficiadas, construimos una casa para un señor, así como apoyos en general a personas hospitalizadas y difusión, recolección, o bueno, invitación más que nada a la sociedad para donativos de sangre. La verdad es que se nos han ido acercando personas, nosotros empezamos con la idea de hacer los gorritos oncológicos y se nos ha ido acercando las personas que están en algún padecimiento para diferentes situaciones, ¿no? Tanto él no tiene dinero para el material, no tiene dinero para el medicamento, de repente, te repito, se necesitan donadores de sangre y no ha sido que estemos únicamente apoyando a niños con cáncer, se ha apoyado también a sectores vulnerables de la sociedad. Nosotros elaboramos los gorritos. El cabello, una vez que es entregado, se hace una selección, hacemos unas mechitas, esas mechitas se pegan dentro de un bies y forman una cortina, esa cortina es la que va dentro del gorrito para que cuando el niño o la niña se pone el gorrito ya tenga el cabello. Estos gorritos se han entregado a niñas pequeñas, a señoras de mediana edad y a señoras adultas también. ¿Cuántos gorritos se han entregado? Entregados en este año, se entregaron 47 gorritos. No es muy difícil, tienes que tener disponibilidad de tiempo, es muy laborioso, pero vas tomando práctica. Nosotros como voluntariado no tenemos ninguna oficina como tal, tenemos varios centros de acopio, tenemos Casa Jarocha, Casa Criolla, Estética Canina, Pelos Más, Pelos Menos, RTP, Dharma, tenemos el DIF de Boca del Río como centros de acopio y ahí pueden acudir a dejar su donativo de cabello. Ahorita para este año queremos enfatizarle mucho a la sociedad, hace falta queratina para poder elaborar las mechitas que se pegan. Entonces queremos hacer esta campaña en el 2016 de recolección de queratina, no cerrándola de cabello, claro. Si en algún momento alguien quiere donar su cabello va a ser recibido, pero sí es importante que sepan. A la queratina, así es, para poder trabajar todo el cabello que tenemos.